Buenos días hoy te voy a mostrar cómo configurar tu Samsung Galaxy Note 10 para empezar hay que pulsar aquí elegir español marcamos el idioma pulsamos aceptar y pulsamos comenzar ahora puedes insertar tu tarjeta sim nosotros soltamos este paso y aquí activamos la red móvil así y continuamos ahora marcamos esta opción la última para estar de acuerdo con todos los documentos y continuamos y aquí nos conectamos a una red wifi elegimos una red de aquí e introducimos la contraseña pulsamos conectar y siguiente aquí puedes copiar tus datos y aplicaciones no lo vamos a hacer pulsamos no copiar y aquí iniciamos sesión de nuestra cuenta de google introducimos nuestro correo electrónico pulsamos siguiente ahora introducimos la contraseña continuamos aquí pulsamos acepto ahora pulsamos más más y aceptar y aquí podemos añadir nuestra cara nuestra huella digital establecer un patrón un pino una contraseña nosotros vamos a establecer un patrón aquí dibujamos nuestro patrón pulsamos continuar ahora lo confirmamos y pulsamos confirmar aquí pulsamos siguiente revisamos aplicaciones adicionales vamos a instalar el navegador samsung y linkedin marcamos las aplicaciones y pulsamos aceptar más abajo y aquí puedes iniciar sesión en tu cuenta samsung no es necesario entonces omitimos este paso pulsamos omitir y omitir pulsamos finalizar y esta conversión puedes usar tu teléfono sin problemas muchas gracias por ver el vídeo te invito a ir comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego hasta luego